El presidente del Movimiento Liberal Mexicano, Luis Alberto García Leiton, dijo que hoy más que nunca el ideario juarista podría salvar al país de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto y para lograr con ellas no solo se beneficie a las grandes empresas sino a la población. Entrevistado en el marco del natalicio de Benito Juárez que se conmemorará este 21 de marzo, aseveró que los políticos del país y el Estado tienen mucho que aprender del benemérito de las Américas, pues lamentó actualmente son pocos los gobernantes con el ideario juarista que promulguen la igualdad y fraternidad entre los mexicanos. Hoy más que nunca el ideario juarista es una tabla salvadora de nuestro país, dadas las circunstancias por las que estamos atravesando y pues ese ideario juarista viene a reforzar las medidas estructurales de todo gobernante y en este caso pues las que Enrique Peña Nieto ha promulgado. Esperemos que en las leyes secundarias se recupere algo de ese ideal liberal y que no sea solamente en beneficio de las empresas transnacionales, petroleras y de industria en general, sino que sea en beneficio también de la planta productiva nacional. Dijo que actualmente la educación sigue siendo la llave que puede llevar al país al progreso. Aseguró que el legado de Benito Juárez perdurará y que prueba de ello son la libertad de conciencia religiosa por la separación de la iglesia con el Estado. Persiste y seguiremos luchando por que permanezca, aún a pesar de la complicidad de algunos gobernantes con las altas esferas clericales, aún con el impulso que las religiones tratan de imprimir para tener al pueblo sometido y ser un instrumento en beneficio del control de la población. Aún a pesar de todo eso, el ideario juarista perdura y es necesario que los ciudadanos salgamos en defensa y proclamación de esos ideales que son los que le dan un carácter civilizado a nuestra República, le dan un carácter institucional y le dan además acceso a todos los organismos internacionales como un país democrático y como un país liberal. Insistió en que los políticos del país tienen mucho que aprenderle a Juárez, pues son los menos quienes están convencidos de que la igualdad, la justicia y la paz deben permear en el país y trabajan en ello. Hay mucho que aprender porque la República Mexicana es un trabajo inacabado, porque día con día es necesario abonar un poco más para el bienestar de los mexicanos. Y extrañamos mucho, extrañamos de verdad, que existan gobernantes con el ideario juarista. Nos agradaría sobremanera que hubiera más gobernantes que estén impregnados de ese ideario de libertades, de igualdad entre el pueblo y sobre todo de que exista la fraternidad entre los mexicanos. Con información de Ariadna García, informó para Oye TV, Telma Itzel Miranda.